Este jueves a partir de las 8 y media de la noche no se olviden de seguir Fútbol con Ed para Todos, donde tendremos entrevista exclusiva con Dani Pedraza, además el sector de Sabías Qué y sobre todo una sorpresa para nuestro colega Rodrigo Eslava. Así que no se olviden de seguir Fútbol con Ed para Todos este jueves a partir de las 8 y media de la noche por Fútbol con Ed Bolivia. Fútbol con Ed para Todos